Vaya, sí que te como la torre, deje. Un minuto 16 contra 35 segundos. ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! ¡No! ¡No! ¡Se lamenta! Pero si se lo había dicho yo. ¡Qué error tan grave! ¡Mira la cara que pone Magnus! ¡No puede ser! Cuando había hecho lo más grave. ¡31 segundos para Tebis! Pero es que pierde la dama y una pieza. Se queda completamente perdido.